Como introducción, para repasar un poco la definición de edema, sabemos que es el aumento de líquido en los espacios tisulares metasticiales, que puede ser de dos tipos de orígenes. Por un lado, inflamatorio, en el cual se da un aumento de la permeabilidad vascular, entonces vamos a estar hablando de un exudado rico en proteínas. Por otra parte, puede ser debido a trastornos hidrodinámicos, en este caso vamos a estar hablando de un transudado pobre en proteínas, con una baja densidad. El edema agudo de pulmón, como la mayoría saben, puede ser de origen no cardiogénico o cardiogénico. En el caso del edema agudo de pulmón no cardiogénico, sería el caso del síndrome de estrés respiratorio agudo, las causas son diversas, pueden deberse a infecciones, como sepsis, infecciones pulmonares difusas, neumonías atrípicas, lesiones físicas, como traumatismos mecánicos, contusión pulmonar, por embolias grasas, quemaduras, radiación inolizante. También puede deberse a lesiones químicas, algunos procesos dermatológicos, como transfusiones múltiples o coagulación intravascular diseminada, y diversos tipos de reacciones de hipersensibilidad. El caso que nos ocupa hoy es el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, que se da por un aumento de la presión hidrostática en el contexto de insuficiencia cardíaca, que puede ser aguda o crónica descompensada, en el cual vamos a ver una sobrecarga de volumen. Para repasar la definición de insuficiencia cardíaca, que salió publicada en la última guía de la Sociedad Europea, lo define como un síndrome clínico heterogéneo, que se caracteriza por síntomas típicos, como disnea, inflamación de miembros inferiores y fatiga, puede acompañarse de signos como presión venosa yugular aumentada, reales crepitantes pulmonares y edemas periféricos. Todo esto causado por una anomalía cardíaca estructural o funcional, que lo que van a producir es una elevación de las presiones intracardíacas y un gasto cardíaco inadecuado en reposo o durante el ejercicio. Según cómo se ve afectado el miocardio, es que vamos a tener las diferentes formas de presentación de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca la podemos clasificar de distintas maneras. Por un lado, la insuficiencia cardíaca aguda, que es la que se da con un inicio brusco de los síntomas en pacientes que no tenían diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca, o la crónica, que es pacientes que ya tenían el diagnóstico de insuficiencia cardíaca establecido y presentan un empeoramiento gradual de los síntomas. En este caso estaríamos hablando de la insuficiencia cardíaca crónica descompensada. También la podemos clasificar según la función del ventrículo izquierdo, es decir, si está afectada o no. Esto generalmente lo evaluamos a través del ecocardiograma con el índice denominado fracción de eyección del ventrículo izquierdo. La nueva guía propone una nueva clasificación, en realidad un cambio en la nomenclatura, y defina la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Siempre hablando del ventrículo izquierdo. Perdón, ¿eh? Ahí justo lo suena, que te cortó cuando estabas hablando de la nueva nomenclatura, venía re bien, pero ahí eso, lo último que dijiste, no salió. Cuando hablé de... Ah, lo último, lo último. De la fracción de eyección. De la nueva nomenclatura. Sí, lo que decía es... ¿Ahí se escucha bien? Sí, sí, sí. Bueno, lo que decía es que la última guía de insuficiencia cardíaca de la sociedad europea, lo que hace es modificar la nomenclatura y la divide en fracción de eyección conservada, que ya que es mayor o igual al 50%, ligeramente reducida entre el 41 y el 49%, y reducida menor al 41%. Todo esto siempre hablando de la función del ventrículo izquierdo evaluada por ecocardiograma o por algún otro método de imagen que también nos permite definir la función ventricular izquierda. Bueno, las causas que nos pueden generar insuficiencia cardíaca son diversas. Por un lado, la enfermedad coronaria, que es la más frecuente en realidad, el infarto agudo de miocardio, la angina o el equivalente angina, la hipertensión, que generalmente se da en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o conservada, hipertensión maligna, que nos va a generar uno de los tipos de demagudo de pulmón, valvulopatías, ya sean primarias, como por ejemplo la estenosis aórtica, o secundarias, por ejemplo una insuficiencia funcional en un miocardio dilatado, o alguna valvulopatía congénita. Las arritmias, ya sean auriculares o ventriculares, miocardiopatías en todas sus variedades pueden generar derivar en insuficiencia cardíaca, la dilatada, la hipertrófica, la restrictiva, la ritmogénica del ventrículo derecho, las peripartos, el síndrome de tacos-subo, las miocardiopatías inducidas por toxinas como el alcohol, cocaína, excesos de hierro, cobre. Las infecciones que nos van a generar las miocarditis pueden ser virales, chagásicas, la más frecuente en nuestro medio, por VIH, enfermedades líneas. Las inducidas por fármacos, generalmente acá estamos hablando de los cardiotóxicos, que son lo más frecuente que vemos actualmente, son las drogas oncológicas, infiltrativas, amiloidosis, sarcoidosis, neoplasias, diversos tipos, enfermedades pericárdicas con calcificación o infiltrativas del pericardio, enfermedades neuromusculares, enfermedades de depósito, enfermedades endomiocárdicas que pueden producirse por radioterapia, por eosinofilia o algún síndrome carcinoide, y por alteraciones metabólicas, o sea, en endócrinas, nutricionales o también por enfermedades autoinmobias. En cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, vamos a tener un episodio índice que va a producir una lesión secundaria en el miocardio, ya sea que estemos hablando de un miocardio previamente sano o ya enfermo. Esto va a generar una lesión en el miocardio con un remodelado, una disminución de la contractividad, aumento de la hipertrofia, apoptosis, fibrosis, aumento de los radicales libres, y afectación de la electrofisiología. Va a generar una activación de todo lo que es el eje neurohormonal, con la activación también del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina-andosterona, un aumento en los niveles de endotelina, de los péptidos natriuréticos y de la citocina. A nivel endotelial se va a producir vasoconstricción, cambios estructurales y también, bueno, como decía, el aumento de la citocina. Bueno, el cuadro que está al lado, no sé si llegan a ver las flechitas, el sistema nervioso simpático que se activa cuando el paciente está en insuficiencia cardíaca, a nivel miocárdico, va a generar una disminución de la sensibilidad de los receptores beta con hipertrofia de los miocitos, aumento de la necrosis, disminución en la inervación simpática y aumento de la probabilidad de arritmias y deterioro de la función sistólica y diastólica. A nivel renal, como decía, el aumento en la liberación de renina con la activación del sistema renina de geotensina aldosterona, el aumento en la reabsorción de sodio y una disminución en la respuesta a la liberación de los factores natriuréticos. Y a nivel endotelial, aumento de la vasoconstricción y de la hipertrofia vascular. Todo esto va a derivar en dos tipos de congestión que se producen en la insuficiencia cardíaca. Por un lado, la congestión sistémica, que lo que vamos a ver son los signos clínicos, el aumento de las presiones venosa yugunares, los edemas, los reales crepitantes pulmonares y la ismia. Y por otro lado, la congestión hemodinámica, que es la que va a estar dada por la activación del sistema nervioso simpático, del sistema renina de geotensina aldosterona. La congestión hemodinámica generalmente precede a la sistémica. Y es un tipo de congestión que nosotros no vamos a poder evidenciar al paciente. Vamos a ver cuándo, gestión sistémica, qué es lo que lo va a llevar a la consulta. La congestión sistémica es lo que nosotros podemos objetivar y tratar. En cambio, la congestión hemodinámica siempre queda algo residual y eso debemos tenerlo en cuenta a largo plazo en el seguimiento de un paciente que va a tener descompensado todo lo que es el sistema nervioso simpático y el sistema renina de geotensina aldosterona. En cuanto a la insuficiencia cardíaca aguda, hay distintas maneras de presentarse. El edema agudo de pulmón es una de ellas. Pero puede presentarse la insuficiencia cardíaca con descompensación aguda que es 50-70%. Generalmente, el paciente con antecedente de insuficiencia cardíaca y algún grado de disfunción ventricular con un desarrollo gradual de los síntomas puede generar hipoperfusión y el objetivo del tratamiento va a ser la identificación de los factores precipitantes, la descongestión y la corrección de la hipoperfusión. El edema pulmonar agudo, que lo principal que vamos a ver es la congestión pulmonar, los criterios diagnósticos son la isnea con ortopnea, insuficiencia respiratoria con hipoxemia e hipercambia, taquimnea y esfuerzo respiratorio. Puede presentarse también para mencionar como insuficiencia ventricular derecha aislada con un aumento de las presiones auricular y ventricular derechas con congestión sistémica que en última instancia puede afectar al llenado del ventrículo izquierdo y reducir el gasto cardíaco por asociación de la interdependencia ventricular. Y otra de las maneras de presentación de la insuficiencia cardíaca aguda puede ser el shock cardiogénico con la disfunción cardíaca primaria que va a generar un gasto cardíaco disminuido con hipoperfusión sistémica y la potencial falla multiorgánica. Como factores desencadenantes se vio en un estudio que las principales causas son neumonías y otros procesos respiratorios en su mayoría, cardiopatía isquémica o síndromes coronarios agudos en 14,7%, arritmias, la hipertensión arterial sin controlar, el empeoramiento de la función renal, el incumplimiento de la medicación y el incumplimiento de la dieta. La mayoría de los pacientes que fueron evaluados en este estudio que es un estudio bastante grande a nivel de lo que fue insuficiencia cardíaca tienen dos o más factores desencadenantes. Generalmente los pacientes tienen algún proceso infeccioso que es lo que estimula o empeora la función ventricular y deriva en insuficiencia cardíaca y en los pacientes que ya tenían diagnóstico de insuficiencia cardíaca generalmente es el incumplimiento de la medicación. Son pacientes a veces bastante difíciles de controlar en el ambulatorio. En cuanto al diagnóstico, repasando un poco lo que mencionaba antes, como todos saben, los síntomas van a ser disnea, que puede ser de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, ortocnea, síncope o síncope, depresión, alteraciones del sueño, palpitaciones. En cuanto a los signos que nosotros vamos a poder objetivar, rales crepitantes pulmonares, derrame pleural, edemas periféricos, asitis, dolor en hipocondrio derecho, con el patoomegalia, esplenomegalia, eitericia, también como síntoma, el signo de congestión sistémica, el aumento de peso, la engurgitación yugular y el reflujo de pato yugular positivo. En el caso de que el paciente esté cursando un cuadro de bajo gasto cardíaco, extremidades frías, con palidez e hipotensión, y también puede ser soplos cardíacos en el caso de que estemos ante un paciente que tiene alguna neuropatía, acentuación del tercer ruido cardíaco con disminución del segundo ruido cardíaco. Para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda, que dentro de ella nos vamos al edema agudo de pulmón, en primera instancia, ante la sospecha clínica, con todos los signos y síntomas que mencionaba, debemos realizar un electrocardiograma. Electrocardiograma. Al ingreso, durante la hospitalización y antes del alto. El electrocardiograma nos va a servir primero para descartar algún otro cuadro, como por ejemplo arritmias, isquemia, y descartarlos. Los pacientes que se encuentran en insuficiencia cardíaca suelen encontrarse taquicárdicos, una taquicárdia sinusal es lo más habitual de encontrar. También podemos encontrar arritmias descompensadas, como por ejemplo una FA de alta respuesta ventricular, suele ser frecuente también, o bueno, síndromes coronarios agudos que nos van a orientar en qué tratamiento debemos seguir, si nos enfocamos solamente en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca o si debemos atender primero la causa truchas. Una radiografía de tórax que debemos realizar al ingreso durante la hospitalización y antes del alta, nos va a servir para evaluar congestión. Si sospechamos que hay infección pulmonar nos sirve también para descartarlo. Bueno, en este caso una radiografía de tórax en un paciente que estaba causando internación por una cardiopatía isquémica que complicó con un cuadro de insuficiencia cardíaca aboga, podemos ver el grado de hipertensión pulmonar asociado también a derrame pleural bilateral. Una herramienta que puede utilizarse pero que no es mandatoria y no está disponible en todos los centros y en todas las unidades es la ecografía pulmonar. Nos puede servir para hacer diagnóstico diferencial al ingreso durante la hospitalización y antes del alta. Nos va a mostrar congestión. Lo que se muestra en la imagen son las denominadas líneas B que son estas líneas que son perpendiculares al plano de la piel del paciente y que se extienden hacia el final de la imagen. Si la presencia de dos o más de estas líneas nos hablan de presencia de edema pulmonar. La ecocardiografía que va a ser necesaria por un lado para evaluar la función ventricular izquierda también podemos evaluar la congestión y descartar algunas causas mecánicas subyacentes a la descompensación. La ecocardiografía en casos de duda nos puede orientar también a si el paciente se encuentra en insuficiencia cardíaca cuando nos demuestre signos de disfunción sistólica o diastólica del ventrículo izquierdo y también mediante la evaluación del diámetro de la vena cava inferior y su colapsabilidad. En cuanto al laboratorio lo más específico para evaluar en la insuficiencia cardíaca tenemos los péptidos natriuréticos. La presencia de péptidos natriuréticos elevados nos va a hablar de que nos encontramos ante un cuadro con insuficiencia cardíaca lo positivo de la evaluación de los péptidos natriuréticos es que tiene un valor predictivo negativo alto es decir si los péptidos natriuréticos se encuentran por debajo del valor de corte nos están descartando la presencia de insuficiencia cardíaca. Otro biomarcador que podemos evaluar es la troponina para evaluar daño miocárdico y excluir síndromes coronarios agudos. En cuanto a la analítica perdón acá este cuadro un repaso de las causas de péptidos natriuréticos elevados porque hay muchas causas de falsos positivos de péptidos natriuréticos que bueno si están realizando guardias o algún otro tipo de práctica hay que tenerlos en cuenta porque no siempre significa que el péptido natriurético elevado el paciente se encuentra en insuficiencia cardíaca puede dar elevado también en síndromes coronarios agudos en embolia pulmonar en miocarditis en pacientes con insuficiencia renal crónica en pacientes con arritmias en casos de contusión cardíaca cardioversión o shock por desfibriladores automáticos implantados procedimientos quirúrgicos cardíacas o hipertensión pulmonar y dentro de las causas no cardíacas bueno la edad avanzada el antecedente de ACV hemorragia subaranoidea difusión hepática síndromes paranoplásicos EPOC infecciones graves quemaduras graves anemia alteraciones metabólicas y hormonales graves como ven son un montón las causas que nos pueden dar un falso positivo de péptidos natriuréticos por eso lo que más cuenta es el valor predictivo negativo si nos da negativo no nos estaríamos encontrando ante una insuficiencia cardíaca en cuanto a la analítica básica siempre solicitar hemograma glicemia función renal electrolitos función hepática y tiroides perfil de hierro bueno esto lo vamos a necesitar principalmente para orientar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca si el paciente tiene o no ya sea anemia falla renal alguna alteración electrolítica que nos impida indicar algún tipo de tratamiento en cuanto a la función tiroides nos puede servir también para tratar alguna causa subyacente y el perfil de hierro lo debemos evaluar como comorbilidad importante para tratar en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca otros parámetros que podemos evaluar son dímero D procalcitonina lactato y gases en sangre son los dos primeros para descartar otras patologías y los dos últimos el lactato y los gases en sangre para evaluar el estado del paciente bueno con la evaluación clínica debemos definir el perfil hemodinámico del paciente en insuficiencia cardíaca esta clasificación los tradicionales grupos de Forrest nos hablan de qué perfil hemodinámico presenta el paciente vamos a hablar por un lado la perfusión y por otro lado la congestión del paciente con la clínica el paciente con edema agudo de pulmón generalmente se encuentra en el perfil caliente y húmedo es decir un paciente que se suele encontrar bien profundido pero con congestión en reposo con síntomas de ortopnea presión venosa yugular aumentada rales pulmonares y en base a esta evaluación debemos definir también si el paciente tiene criterios para ingresar a una unidad de cuidados críticos todo esto para evaluar en dónde vamos a internar y continuar con la atención del paciente criterios de ingreso a unidad de cuidados críticos va a ser la necesidad de intubación neurotraqueal una mala respuesta a la oxigenoterapia que ya vamos a ver cómo es la indicación signos o síntomas de hipopercusión hipotensión persistente requerimiento de dos o más drogas vasoactivas requerimiento de monitoreo invasivo para evaluar el gasto cardíaco requerimiento de soporte circulatorio mecánico frecuencia cardíaca baja o arritmias que pueden ser mortales o cualquier asociación no cardíaca que requiera el ingreso en una unidad de cuidados críticos como por ejemplo la necesidad de ultrafiltrado en cuanto al tratamiento lo vamos a dividir en tres fases principalmente prehospitalario muchos de nosotros hemos trabajado en el prehospitalario suele ser la primera salida laboral lo que vamos a hacer lo más importante es la monitorización no invasiva todo esto ante la sospecha del edema agudo de pulmón evaluar oximetría de pulso tensión arterial frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria y si tenemos la posibilidad un electrocardiograma continuo si no lo podemos tener o durante el traslado es difícil su evaluación por lo menos tener un electrocardiograma basal para definir cuál fue la causa que descompensó al paciente si es que es y la oxigenoterapia no hay estudios aleatorizados que hayan demostrado que el tratamiento en esta fase mejore los resultados clínicos si lo que es muy importante es que el tratamiento en el prehospitalario no debe retrasar el centro el traslado perdón al centro de complejidad adecuada para el tratamiento del edema agudo de pulmón en cuanto al tratamiento hospitalario tenemos tres importantes tratamientos que van a ser la base digamos primero como mencionaba la monitorización evaluar los signos vitales de manera de manera continua el electrocardiograma el diurético es la piedra angular en el tratamiento del edema agudo de pulmón por otro lado tenemos la oxigenoterapia y por otro lado los vasodilatadores o los vasopresores según como sea la evolución en cuanto a la oxigenoterapia va a estar indicada solo si la saturación de oxígeno es menor al 90% o si en una muestra de gases arteriales en sangre la oxemia es menor a 60 milímetros de mercurio la indicación es en este tipo de pacientes la ventilación no invasiva evitar la intubación orotraqueal siempre con monitoreo permanente de la tensión arterial bueno la indicación como les mencionaba es una clase 1 nivel de evidencia C es decir solamente si el paciente se encuentra hipoxémico se recomienda la intubación en caso que el paciente presente una insuficiencia respiratoria progresiva y no tolere o tenga mala respuesta a la ventilación no invasiva y se debe considerar siempre la ventilación no invasiva en los pacientes con trastornos respiratorios es decir que se encuentren taquipnéicos con una saturación menor al 90% y se debe aplicar lo antes posible para disminuir ese déficit respiratorio con peores con hipoxemia es decir como una hipoxemia arterial menor a 60% y percambia con un dióxido de otra 50% acidosis todo esto a pesar de la ventilación invasiva que tengamos necesidad de protección de la vía aérea que el paciente se encuentre inestable hemodinámicamente o que se encuentre incluso con dificultad respiratoria a pesar de la BNI o que tenga intolerancia a la misma bueno este algoritmo de tratamiento es el que propone la Sociedad Europea de Cardiología en la última en la última guía como mencionábamos primero evaluar la necesidad de oxigenoterapia ¿sí? ¿qué tipo de oxigenoterapia le vamos a aportar al paciente? siguiente evaluar la presión arterial ¿sí? la presión arterial se encuentra por encima de 110 milímetros de mercurio en la sistólica vamos a proceder al tratamiento con diuréticos ¿sí? diuréticos de gasa y o vasodilatadores esto es una recomendación de clase 1 entonces los diuréticos nos van a ayudar en el aumento de la secreción renal de sodio y agua en el tratamiento hubo estudios que evaluaron las altas dosis versus las bajas dosis y el régimen de altas dosis demostró una mejoría más rápida con el alivio de los síntomas y pérdidas de peso en cuanto a la dosis para iniciar el tratamiento con diuréticos si el paciente previamente recibía tratamiento ambulatorio lo indicado es duplicar la dosis en novenosa y si no recibía tratamiento se puede iniciar con 20 a 40 miligramos en novenosa que eso sería una o dos ambulatorios bueno se recomiendan los diuréticos para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que inician con síntomas o signos de sobrecarga de fluidos para mejorar los síntomas y se puede considerar la combinación con un diurético de ASA con una atiazida para los pacientes con edema resistente que no responden al aumento de la dosis de los diuréticos de ASA una vez que iniciamos el tratamiento diurético debemos evaluar la respuesta dentro de las 2 a 6 horas del inicio ¿cómo evaluamos la respuesta al tratamiento diurético? si el paciente orina que tenga una diuresis mayor a 100 a 150 mililitros por hora y evaluando también el sodio urinario si el sodio urinario es mayor a 50 a 70 mili equivalentes a las 2 horas del inicio en el tratamiento diurético si estos 2 parámetros son positivos se repite la dosis con la cual iniciamos el tratamiento diurético cada 12 horas si no duplicamos la dosis hasta la dosis máxima volvemos a evaluar la respuesta con la diuresis y el sodio urinario si el paciente tiene respuesta hay que continuar hasta la descongestión completa y si no tiene respuesta debemos pasar un tratamiento diurético combinado como decía antes con algún otro tipo de diurético controlar la creatinemia y los electronitos al menos cada 24 horas este tratamiento lo debemos continuar hasta lograr un balance hídrico negativo y aproximarnos al peso seco del paciente lo ideal sería que el paciente pueda referirnos cuál es el peso de él en su casa generalmente antes de haber empezado con los síntomas y progresar este tratamiento a la vía oral cuando el paciente ya se encuentre estable en cuanto a los vasodilatadores vamos a considerar su uso cuando la presión la presión sistónica sea mayor a 110 milímetros de mercurio nos van a ayudar porque son vasodilatadores venosos y arteriales y van a disminuir el retorno venoso la congestión y la postcardia muchas veces utilizamos el tratamiento combinado de diuréticos con vasodilatadores principalmente en los pacientes con edema uve pulmón que necesitamos una respuesta rápida al tratamiento los vasodilatadores bueno los que mencionan en el cuadro nitroglicerina acá les dejo las dosis iniciar con 10 a 20 microgramos minutos se puede aumentar hasta 200 efectos adversos a tener en cuenta hipotensión y la cefalea y otro también a tener en cuenta es la tolerancia generalmente el tratamiento con nitroglicerina a las 24 horas ya genera tolerancia y se suele suspender porque ya no estaría respondiendo a ese tratamiento bueno el nitrato disosormide también tener en cuenta la hipotensión y la cefalea y la tolerancia y el nitro cruciato que se inicia con dosis de 0,3 microgramos kilominuto debemos tener en cuenta la hipotensión intoxicación con cianatos y que es fotosensible así que si lo vamos a indicar siempre indicar la protección en el sachet protección de la luz bueno como les decía este nivel de evidencia se puede considerar la administración en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y sistólica mayor a 110 como tratamiento inicial para mejorar los síntomas y reducir la congestión en una clase de evidencia 2B con ningún evidencia puede suceder que el paciente con edema aguda de pulmón tenga una mala evolución y progrese a otro perfil hemodinámico que es el caso frío y húmedo en este caso el paciente va a presentar síntomas de hipoperfusión la perfusión la vamos a estar evaluando hasta este momento con la tensión arterial la diuresis el genundial y va a persistir con síntomas de congestión este sería el perfil frío y húmedo en este caso pasamos a otro tipo de tratamiento en el cual le agregamos vasopresores entonces en el algoritmo propuesto por la Sociedad Europea de Cardiología cuando llegamos a la parte de la evaluación de la presión arterial sería un paciente que se encuentra con una sistólica menor a 110 con signos de hipoperfusión ahí tendríamos indicado iniciar el tratamiento con vasopresores las opciones que tenemos son la dopamina mirrinona yo les menciono lo que nosotros utilizamos generalmente dopamina dopamina son las que vamos a usar en la emergencia el levocimendan se puede utilizar la mirrinona también las demás también pero no se suelen utilizar en la en la emergencia en oximona no tenemos en nuestro medio norepinefrina y epinefrina ya bueno estaríamos hablando en el caso de paciente con shock cardiogénico no puedo ver acá si hay alguna consulta bueno no hasta ahora no hay ninguna ninguna de las no sé si preguntas si vamos bien con la clase ya estaríamos llegando al final la clase viene muy bien pero está abierto en youtube y ahí ya saben que tienen que preguntar lo que quieran preguntar generalmente pasa que las preguntas por ahí se quedan hasta el final por ahí pero no hasta ahora ya saben que tienen que preguntar y no hay ninguna pregunta igual la clase viene bien casi o sea hubo unos cortes que ni te interrumpí porque se entendía igual sería solo te interrumpí cuando cuando te interrumpí sería que viste que fue por ahí necesario repetir pero dale para adelante con confianza que se entiende todo bueno bueno ya estamos en el final como les mencioné antes el tratamiento lo habíamos dividido en tres fases en las que nosotros podemos encontrar al paciente pero previo al alta tener en cuenta que lo principal es la congestión debemos asegurar que el paciente se vaya sin congestión a la casa los más cercanos a su peso seco el seguimiento Luciana parece a propósito pero justo esta parte que se recortó parece a propósito pero después que dijimos eso como que se retrabó no no cuando empezaste a hablar después que dijiste que ya estábamos terminando como que empezaste y el toque se cortó hasta recién más o menos así que bueno retomo entonces no perdón perdón porque realmente me está funcionando mal internet como les decía el tratamiento lo dividimos en tres etapas el prehospitalario el hospitalario con los tres pilares que mencioné los diuréticos la oxigenoterapia y los vasodilatadores o vasopresores según el perfil hemodinámico del paciente y previo al alta todo esto si va a seguir siendo en el hospital obviamente debemos tener en cuenta que lo principal es aliviar la congestión debemos asegurarnos que el paciente se vaya a su casa con un peso lo más cercano a su peso seco en la evaluación diaria es muy importante cuantificar la diuresis y evaluar cuánto orino 24 horas cuánto orina por hora el paciente y aseguramos que tenga un balance negativo diario es decir que los egresos superen a los ingresos de líquido está demostrado que la congestión persistente antes del alta se asocia con mayor riesgo de reingreso hospitalario y muerte así que siempre tratar de llevar al paciente a su peso seco con la progresión de los diuréticos endovenosos a viola por otro lado el tratamiento de las comorbilidades como yo les mencioné al principio todo lo que pedíamos en el laboratorio para evaluar otras comorbilidades porque por ejemplo el déficit de hierro está comprobado que tiene un mal impacto en la evolución de los pacientes con insuficiencia cardíaca entonces en el caso que detectemos una deficiencia de hierro debe tratarse también antes del alta y en última instancia iniciar o restaurar el tratamiento médico óptimo como mencioné hay pacientes que ya tenían diagnóstico de insuficiencia cardíaca entonces ya tenían un tratamiento instaurado en su casa bueno acá se repitió lo anterior que claramente no va en tratamiento médico óptimo pero bueno si no lo que hay que hacer es iniciar el tratamiento para insuficiencia cardíaca ¿sí? dependiendo todo va a depender de la clasificación si es un paciente que tenga fracción de eyección conservada o reducida vamos a tener el tratamiento con IECA o ARA2 tratamiento con beta bloqueantes y actualmente hay nuevas drogas nuevas drogas como los ARNI o los inhibidores de transportador soy grupo a 2 pero bueno eso ya entra en lo que es insuficiencia cardíaca avanzada y se sale un poco de lo que es la urgencia del edema agudo de pulmón pero quería mencionarlo para tenerlo en cuenta previamente al alta de los pacientes bueno hasta acá la presentación no sé si hay alguna duda en cuanto a lo que es el agudo la urgencia hay una pregunta igual ahí la segunda vez que lo repetiste fue fue todo de corrido y se entendió bien hay una pregunta que hace Isabela que dice ¿cuál es la conducta en pacientes normotensos pero con signos de hipoperfusión y congestión? ¿diurético y monitoreo del paciente? si el paciente tiene signos de hipoperfusión no va a estar normotensos si para que el paciente ahí te fuiste de nuevo Luciana dijiste que no puede estar normotensos con hipoperfusión exacto el paciente con signos de hipoperfusión va a tener una TA disminuida bueno es uno de los criterios generalmente la hipoperfusión va a estar dada por la hipotensión también porque el paciente entra en bajo gasto cardíaco el tratamiento si van a ser los diuréticos pero en este caso con drogas vasoactivas en lugar de las vasodilatadoras y para justamente mejorar el gasto cardíaco y la percusión periférica